Yo soy Nocturna Corvinus, soy licenciada en psicología con una especialidad en psicología forense. Mi nombre es Alicia, tengo 22 años. Yo soy Pablo de Jesús, Panos Carmona, me conocen como Rosaniga. Yo me llamo Carla, me dicen Mandy o Minigot, de Gótica Chiquita. Mi nombre es Annie, tengo 20 años. Me llamo Adjerín, tengo 20 años, estudio en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estoy estudiando producción audiovisual y cinematográfica y al mismo tiempo soy balerina profesional de Gótica Belly Dance en el colectivo La Noche Infinita. El gótico es una filosofía donde estamos apoyando el arte en todas sus expresiones. Significa pertenecer a un movimiento en el que tienen ciertas creencias. El vestirse de negro es una protesta, es llevar el luto, el sentirnos muertos con aquello que solamente tenemos a nuestro alcance y por eso estamos generando nuevas propuestas. Hay un movimiento que se llama expresionismo alemán que comenzó en el siglo XX y bueno con películas representativas como el gabinete del doctor Caligari o como se llama Metropolis y ellos utilizaban mucho el maquillaje oscuro y la ropa oscura. Y bueno, ese sentimiento que hacía en Alemania en ese país era porque había un sentimiento de derrota, un sentimiento de que la sociedad ya no iba a mejorar y es lo que nosotros creemos, que realmente estamos abandonados, que no hay un futuro y por eso estamos siempre retro. Bueno, que se acerquen al arte en general, que se den la oportunidad de conocer y que no juzguen por la apariencia. Gracias por ver el video.